La pregunta no es si va a pasar algo, la pregunta es cuándo va a pasar algo. Y cuanto menos miedo tenga el que lleva la feria en la mano, que en este caso es el Banco Central, peor me lo pones. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. El caso es que compartiste el otro día una cosa muy interesante en Twitter, de un estudio de la Reserva Federal de Boston, que me pareció fantástico. Además lo comenté en uno de mis programas, que es que la subida que tenemos de tipos de interés, ahora mismo, el efecto sobre la economía real y sobre la financiación en empresas, etc., lo que habría llegado directamente a la economía real sería lo equivalente a unos tipos al 1,75 aproximadamente. De ahí hasta el 5,5, fíjate si queda trecho, fíjate si queda travesía en el desierto durante los próximos meses que tenemos por delante. Sí, el problema aquí básicamente es que desde que, cuando te suben los tipos de interés en la antigua usanza, que es 0,25 cada trimestre, cuando ha pasado un año te han subido un 1% los tipos de interés, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta el decalaje habitual que suele necesitarse desde que empiezas a restringir la política monetaria hasta que impacta en la concesión de nuevos préstamos, en la renovación de nuevas líneas de crédito, etc., pues bueno, se va filtrando de forma suave. Pero esta es un poco la metáfora que yo digo siempre de el BCI y la Reserva Federal han abierto la botella de tequila y han hecho otra, 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 otra y se han bebido cinco vasos seguidos. Y la gente dice, guau, no afecta, digo, no afecta, no, dales una hora a estos tíos, hombre, se acaban de beber cinco tequilazos. Ya, pero están muy bien, no se tambalean, la lengua les responde bien. Digo, ya, claro, es que hay un efecto retardado. Entonces, vale, si esos cinco tequilas te los bebes durante tres horas o cuatro horas de reunión, para cuando vas por el tercero ya se te está notando. Pero porque lo has hecho de una manera paulatina, pero cuando lo haces de forma tan brusca, el efecto de cola que te va a llegar, no lo ves venir, te va a pegar un golpe mortal, ¿no? Entonces, este estudio que hacía la propia Reserva Federal venía a decir esto que tú cuentas, ¿no? Que se ha trasladado solamente una parte ínfima de lo que se ha hecho en términos de subidas de tasas de interés y retirada de liquidez. Y eso no lo vas a ver, por ejemplo, en Estados Unidos la mayor renovación de préstamos tiene lugar en 2025 y 2026. En Europa va a ser en 2024. Con lo cual, es que vas a tener un efecto tardío, te va a estar golpeando probablemente durante un par de años. Y eso es algo que mucha gente asume como que no va a ocurrir, pero es solamente por la barbaridad y la rapidez con la que hemos hecho primero la inyección de ayudas y luego la retirada de las mismas. Es decir, que con esto que estás diciendo, ¿crees o podría ser posible que el impacto de una recesión más dura pueda demorarse hasta 2025? Además, teniendo en cuenta el ciclo electoral, que históricamente, quitando 2008 y algunas otras recesiones que ha habido en ciclos electorales, pudiera haber una recesión no en 2024, aguantando además otro tema que quería tocar contigo, que es la masiva deuda que se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos, que está incurriendo en un déficit terrible. Y lo hablaba con Rayo por aquí y me decía, es que claro, con este nivel de déficit, ¿cómo va a entrar en recesión? Si es que están metiendo dinero a chorro por otro lado, el tesoro. Aquí hay dos puntos que son muy interesantes de este tema. Por un lado es el efecto retardado que estábamos diciendo, por otro lado que se está dando una anomalía, y es que tienes una política monetaria ultra restrictiva por la retirada de liquidez en términos de compra de bonos, en este caso dejar vencer bonos, y por otro lado con la subida de tasas de interés, en el caso de Estados Unidos hasta el 5, por encima del 5, y en el caso de Europa al 4,5%, y el absurdo de que en Estados Unidos se está haciendo política fiscal muy expansiva todavía, porque el programa que se aprobó a principios de 2022 por parte de los demócratas está permitiendo hacer una barbaridad de gasto público que no debería estar haciéndose, porque mantiene la economía viva, pero también mantiene las presiones de inflación, lo cual dificulta mucho la labor que está llevando a cabo la Reserva Federal. Y aquí tenemos el mismo problema en Europa, se aprobaron paquetes fiscales expansivos muy grandes, acuérdate de los 200.000 millones para Italia, los 140.000 para España, son paquetes que se van poco a poco desembolsando, aunque llevamos mucho retraso en implementación, y mientras tanto tienes a un BCE que lucha desaforadamente por contener la inflación, con lo cual no estamos teniendo políticas monetarias y fiscales del mismo signo, sino de signo contrario, y eso desestabiliza muchísimo y retrasa mucho los efectos de la política monetaria, lo cual hace que los bancos centrales probablemente tengan que hacer más de lo que en otras circunstancias deberían hacer. Si vas más allá, lo que te encuentras es un endeudamiento crónico por parte de Estados Unidos que se acerca al 130% sobre el PIB, y ya sabemos lo que ocurre, el mejor ejemplo son Japón e Italia, cuando tú alcanzas determinado nivel de endeudamiento es a costa de sacrificar crecimiento económico futuro. Italia está la economía, no hablemos de tasas interanuales, que la gente se pierde, si crecen al 2, al 3, al menos 1. No, 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 mírate el tamaño en términos de PIB, en términos de cantidad absoluta. La economía italiana tiene el mismo PIB que tenía en 2006, y la economía japonesa el mismo PIB que tenía en el 1992. Es decir, son dos economías que no han crecido en nada. Una en treinta y tantos años, la otra en más de 15. Y curiosamente, uno tiene 264% de deuda sobre el PIB, y la otra tiene en torno al 150%. Con lo cual, Estados Unidos está jugando un juego muy peligroso, de un endeudamiento que puede al final hipotecar la capacidad de crecer en el futuro. Y de hecho, que pierda la hegemonía. Que esto, además, lo están hablando cada vez más bancos de inversión, más gestoras, de que va a perder la hegemonía, como siga por este camino del endeudamiento crónico. China, con la capacidad, por ejemplo, que tiene de endeudarse, aunque ahora lo esté pasando mal, pero de cara al futuro, esto allana ese camino, desde luego. Sí, lo que pasa es que aquí hay un tema que no debemos perder de vista, y es que se endeuda todo el mundo. Esto es como cuando hablamos de, ¿por qué no se debilita el dólar, sino que se fortalece? Digo, pues, ¿qué está haciendo Japón? ¿Y qué hace Reino Unido? ¿Y qué hace la zona euro? Si es que estamos haciendo todos lo mismo. Con lo cual, el dólar sigue siendo el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿no? Es decir, no es porque lo haga bien, es que los demás lo hacen peor, es que el resto de las economías todavía tienen menor fortaleza. No hay alguien que digas, esto es porque China también se está endeudando, hay mucha más deuda a nivel empresarial que a nivel gobierno, pero en términos agregados, ¿no? De lo que llamaríamos households o particulares, por otro lado, corporate o empresas, y por otro lado, governments o deudas soberanas, si agregas los tres estamentos de la economía, China también se ha endeudado mucho, ¿no? Con lo cual, dices, bueno, como no hay nadie que sirva de ejemplo de lo que hay que hacer, pues, evidentemente, el daño al imperio estadounidense es más difícil de infringirlo porque no hay una alternativa muy clara todavía. Otra cosa es que, a la larga, yo creo que a largo plazo es una cosa que va a pasar, ahora, pues, China le está echando un pulso a Estados Unidos y yo creo que, por ejemplo, movimientos que ya estamos viendo, ¿no? De intentar yuanizar la economía, de llevar parte del comercio internacional, por ejemplo, con países árabes, el petróleo, que se paguen yuanes, que la divisa china empieza a tener un poquito más de aceptación de la que tiene porque estamos hablando de la segunda economía del mundo, pero luego, en términos de cuántas transacciones hacen en yuanes, realmente la cantidad es ridículamente pequeña, ¿no? Pero para eso hay que quitar los controles de tipo de cambios, es decir, queda mucho camino por hacer, me parece a mí. Sí, lo que se dice de desdolarización, ¿no? Que es como un debate que está ahora mismo en escena y que se está comentando mucho y vamos, seguramente tengamos mucho que hablar en ese sentido. Antes de seguir, quiero dar las gracias a todos los que estáis siguiendo el canal de Twitch, a todos los que estáis escribiendo por el chat, muchísimas gracias y recordaros que si veis este contenido desde el canal de YouTube y si os gusta, pues que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si os gusta el contenido y que dejéis vuestro comentario, estéis de acuerdo con lo que estamos comentando, cuáles son los peligros y los riesgos que veis dentro de la economía ya a nivel mundial, incluso Estados Unidos. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Pablo? Con lo que estoy diciendo yo también por mi parte. Dejad vuestro comentario que siempre ayuda. Si veis desde YouTube esto, ya sabéis, ese es el camino. Bueno, dicho un poco esto, porque creo que al final va muy ligado lo que estás comentando con lo que quería plantear ahora, que es lo que me preocupa más, ahora viendo en términos de mercados, porque vemos, por un lado, la renta variable con el festival. Bueno, hoy el festival en concreto no hay festival y llevan muchos días sin festival, pero es verdad que desde octubre la tendencia es alcista, esa es la realidad, esa tendencia es alcista, pero los bonos sí que es la parte preocupante. Y sí que el mercado del crédito, aunque los spreads de crédito en Estados Unidos todavía están ahí adormecidos, pero es donde puede descoserse la historia. ¿Qué te parece que está reflejando ahora mismo el mercado de bonos? Y si crees que el mercado del crédito puede empezar a preocuparnos a partir de este próximo trimestre, que siempre final de septiembre, principio de octubre, es como unos meses clave dentro del mercado del crédito, igual que marzo-abril. ¿Tú cómo lo ves por tu lado? A ver, yo creo que hay muchas cosas que no tienen demasiado sentido, pero están ocurriendo, ¿no? Y muchas veces antes de una crisis ocurren cosas sin sentido. De hecho, casi es una condición necesaria para que haya un problema. Cuando todo el mundo ve el gran riesgo, te cubres y entonces no pasa. Porque un buen ejemplo fue en 2022, donde era la recesión más cacareada de la historia y no vivimos un efecto de colapso en términos de activos de riesgo ni que los spreads de crédito se disparasen, aunque la volatría se alcanzase cotas de 50%. Ahora no. Ahora el sentimiento es mucho más proclive a que pueda haber un problema, porque se habla de tal vez ni siquiera hizo off-landing, no va a afectar, como tú dices, que sigan subiendo los tipos de interés. ¿Qué más da? Que el 10 años esté al 4,5%, por encima del 4,5% o que el tipo hipotecario esté por encima del 7% en Estados Unidos. No pasa nada. O que se esté encareciendo el coste de financiación para Italia muy por encima de lo que hemos visto durante el último año y medio. Esa sensación de... Ya me he hartado de que viene el lobo, que viene el lobo y no viene, es lo que te hace bajar un poco las defensas. Cuando yo veo que los bonos alcanzan rentabilidades más elevadas, para mí es simplemente ver a alguien jugar empapado de gasolina con una cerilla. Es como decir, ¿cómo no puedes estar preocupado? O sea, es un análisis tan sencillo de hacer. Dices, si hay más de 300 trillones de dólares en el mundo, en este caso son billones europeos, billones estadounidenses, y hay un 350% de deuda sobre el PIB, y lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos no es solamente ahí, sino a nivel global, quitando China y Japón, donde los tipos no han subido. Aunque en Japón han dejado que el 10 años se mueva hacia 0,75%, mientras que antes estaba en torno al 0%. O sea, que Japón, de una manera mucho más lenta, pero también está permitiendo ese movimiento. Es solo China la que está abaratando el coste de financiación. Cuando todo el mundo mundial está manteniendo costes del dinero más elevados de lo que eran habituales antes, en un entorno donde la deuda nunca ha sido tan grande como la actual, es la cerilla y la gasolina. Es blanco y en botella. Blanco y en botella, leche. La pregunta no es si va a pasar algo, la pregunta es cuándo va a pasar algo. Y cuanto menos miedo tenga el que lleva la cerilla en la mano, que en este caso es el banco central, peor me lo pones. Porque si tú estás aterrorizado, pues tienes muchísimo cuidado de que esa cerilla no toque nada. Pero cuando estás tranquilo, no va a ocurrir nada, qué bien que a pesar de todo lo que he hecho, puedo hacer más que no pasa nada. Es cuando realmente hay un riesgo. Entonces, yo creo que el tensionamiento en el coste del dinero es una malísima noticia y que lo único que haces es darle mucha más probabilidad al accidente de lo que teníamos antes. El hecho de que se crean que no va a pasar nada, creo que es otra cosa que alimenta el riesgo mucho más. Y luego existe otra cosa que es muy curiosa, y es que hay una polarización brutal de lo que estamos viendo en la renta variable. Mucha gente me dice es que la bolsa americana no hace más que subir. Digo, bueno, el ESP está un 10% de los máximos de enero de 2022. O sea, cuando dices que no hace más que subir quiere decir que ha recuperado una parte importante de lo que cayó en 2022, pero todavía le falta un 10%. Pero es que además eso está concentrado en 10 valores, o casi podríamos decir en los 7 magníficos. Porque si tú, no digo que los quites, sería injusto decir, quita los 7 magníficos, quita los NVIDIA, los META, los Apple, los Amazon. No los quites, simplemente haz un SPI, Huawei, mismo peso a todos los componentes. Descubres que está a cero en el año. Es decir, que todo lo que has vivido este año se concentra en 7 compañías. Esas 7 compañías que, para que la gente se haga una idea, pesan más en el MSCI mundial, en lo que llamamos MSCI ACUI, que la suma de China, Reino Unido, Francia, y el cuarto país, no me acuerdo exactamente. Es decir, hay una apuesta tan brutal en manos de muy pocos nombres que ha distorsionado mucho. Pero, por ejemplo, el MSCI Emergentes, ese está ahora mismo tocando los mínimos del año. Ha vuelto a los mínimos del año. Con lo cual, hablar de la bolsa estadounidense, sobre todo cuando está representada por estos 7 valores, y dar por hecho que esto que está ocurriendo a nivel global, es un error muy importante. Yo sigo comodísimo, no cómodo, comodísimo fuera de la renta variable.